En entrevista exclusiva con MBM Televisión, el director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pavel Palacios Chávez, informó que en México existen 176 áreas protegidas por decreto y poco más de 300 por mecanismos voluntarios, mientras que en Oaxaca hay 8 áreas por decreto y 140 de forma voluntaria, donde el objetivo es contribuir a la biodiversidad, es decir, garantizar la protección de la flora y fauna con el instrumento de la ley. A nivel nacional tenemos 176 áreas naturales protegidas, establecidas por decreto, poco más de 300 áreas naturales protegidas bajo mecanismos voluntarios, que es una modalidad de área natural protegida, y en el estado de Oaxaca tenemos 8 áreas naturales protegidas establecidas por decreto y 140 áreas naturales protegidas establecidas de manera voluntaria por los mismos dueños y propietarios de los terrenos. Explicó que se realiza un ejercicio técnico para identificar, manejar y gestionar zonas de alto valor y así conservar cuencas para la provisión de agua, conservación de entornos naturales y zonas arqueológicas de aprovechamiento sustentable de especies. Esto está penado de lo que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sino también se trata de un delito que ya está penado y está reconocido también como delitos contra la biodiversidad, que son delitos que son perseguidos directamente también por la misma PGR, por tratarse de especies que se encuentran dentro de esta norma. Y las multas van de los 100 mil hasta varios millones de pesos o directamente la privación de la libertad por especies como es el caso del jaguar. Se indicó que el saqueo de especies está penado y es sancionado de acuerdo a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente debido a que un delito contra la biodiversidad es perseguido por la Procuraduría General de la República, donde las multas pueden ir de 100 mil o varios millones de pesos, incluso hasta la privación de la libertad. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.